El secretario general del FMLN y primer designado a la presidencia, Medardo González, confirmó que esta semana viajarán varios funcionarios de El Salvador a la capital de China, Beijing, para trabajar en mesas sobre temas de cooperación, comercio e inversión, así como definir dónde se ubicarán las sedes diplomáticas de ambos países. Ahora, en estos dos o tres días próximos, viajan equipos de salvadoreños, de miembros del gabinete que viajan para allá a representar al presidente Salvador Sánchez Serén para trabajar en varias mesas. Mesa de cooperación, mesa de comercio e inversión y mesa diplomática. Esas son las mesas que van a trabajar. La semana pasada, en su cuenta de Facebook, un diputado del Partido Progresista Democrático de Taiwán reveló que el gobierno de El Salvador exigió a su país, para mantener las relaciones diplomáticas, una inversión de 4 mil millones de dólares para el desarrollo portuario en la Unión, así como un fondo de 23 mil millones de dólares para la zona económica especial a desarrollar en el oriente del país, además de 25 millones de ayuda para el presupuesto anual y un regalo monetario para la campaña política de por lo menos 10 millones de dólares. Medardo González respondió así a estos señalamientos. No, no, eso es una falacia, es una mentira, es una bajerada, es algo que no tiene nombre. Ellos están golpeados por esta situación, pero este es un problema que no nos corresponde pagarlo a nosotros el precio de esa relación. El líder del FMLN también se refirió al comunicado que emitió la Secretaría de la Casa Blanca, en el cual anunció que re-evaluará las relaciones con El Salvador tras la decisión de entablar relaciones con la República Popular de China y finalizarlas con Taiwán. Nosotros no estamos acá de buscapleitos, nosotros no queremos tensionar la relación para nada, no tenemos ninguna pretensión, y se lo digo muy claro y muy directo, no tenemos ninguna pretensión de este tipo. Simplemente lo que pedimos, lo que pido, es que nos den libertad, que le den libertad al presidente de la República de decidir lo que la constitución política le mandata. Otra de las relaciones diplomáticas que El Salvador podría ver afectada por esta decisión del gobierno es con Japón, pero el vicepresidente Óscar Ortiz descartó esa posibilidad. Siempre hemos invitado a Japón a que invierte en el país, y lo seguimos invitando a que invierte en el país. Queremos reiterar que no puede existir ese tipo de preocupación porque no existe en nuestra agenda cosas como las que se han preguntado. Max Villalta, TCS Noticias.